Sí, Gifredo Marín, nos habla del filósofo Jean-Luc Nancy. ¡Acompáñenos! Quizá por eso la noticia de su muerte este 23 de agosto no fue tan sorpresiva, aunque no deja de causar cierto estupor que hace un par de meses tuviera réplicas agudas e intercambios de ideas con Agamben, Zizek y otros intelectuales en torno a la pandemia del COVID-19 y sus medidas sanitarias. A fines de los 90 leí por primera vez a Nancy debido a una recomendación que daba en alguna entrevista Jacques Derrida, quien es para mí uno de los faros más importantes del siglo XX. Después de Heidegger, claro está, sugería Derrida, cito de memoria, que se trataba de un pensador que ha renovado la filosofía moderna y que junto con Paul DeMann son autores que muestran y demuestran que la deconstrucción no es una cuestión personal sino que forma parte de una réplica situada en el corazón de nuestro tiempo. Al respecto, Peters, en su biografía homónima sobre Derrida, cita fragmentos de una extensa carta dirigida al joven filósofo que terminaba sus estudios bajo la dirección de Paul Ricoeur. Cito, ya sabía por haberlo leído varias veces en Sprit que necesariamente teníamos que conocernos. Leemos nuestros contemporáneos de manera análoga. Tenemos que trabajar, pero el terreno está minado más que nunca. Las elogiosas palabras le conmueven e imponen un poco a Nancy, pero teme no estar a la altura del autor de la gramatología. Obra que considera Nancy, junto con su amigo y colega y colaborador más cercano, Philippe Laculabart, un parteaguas del pensamiento actual. El 8 y el 9 de mayo de 1970, Derrida imparte conferencias y charlas en Estrasburgo, la casa de Nancy y de Laculabart. Y a partir de entonces, la amistad entre estos tres autores, el intercambio académico, cada vez se ve más fortalecido hasta la muerte de Derrida y después de Nancy. En repetidas ocasiones, Derrida ha elogiado que Nancy se haya apropiado de algunas temáticas constructivas, dándoles un giro novedoso y polémico. Incluso alguna vez llegó a celebrar con entusiasmo el disenso con su interlocutor y discípulo. Sin embargo, a partir de que el profesor Juan Carlos Moreno Romo, especialista en Descartes de la Universidad Autónoma de Querétaro y alumno de Nancy y Laculabart, me invitara a presentar su traducción al castellano de un pensamiento finito, Antropos 2002, fue que lo empecé a leer sistemáticamente. Ya en 1973, había escrito, junto con Laculabart, una bomba incendiaria en el contexto del psicoanálisis lacaniano, que le costara la excomunión del círculo próximo en torno a Lacan y, paradójicamente, el reconocimiento inmediato de la intelectualidad francesa. Nancy fue un gran ensayista, un escritor que le gustaba experimentar los giros del lenguaje y la escritura fragmentaria y rapsódica, sin detrimento de la claridad y el orden conceptual. Al respecto, cabe citar dos hermosos libros, Corpus y Nous sommes, La Pé de Les Images. Yo tengo la reedición parisina de Klincik, del 2006, con Federico Ferrari, donde se permite hacer de la escritura un poema filosófico muy cercano al estilo de autores como Nietzsche, Bataille y, claro, está Los Presocráticos. Su vastísima obra cruza de forma original y transversal todos los campos del saber y de la cultura, desde la filosofía hasta el psicoanálisis, pasando por la política y la vida cotidiana. Lo que más sorprende de Nancy es que se trata de un comentarista excepcional, fino, riguroso, un gran lector agudo, capaz de apreciar las sutilezas más nimias de las cosas, pero que a la postre esas singularidades nimias marcan la diferencia. Sus relecturas de Platón, Kant, Hegel, Nietzsche, Bataille, Blanchot, Heidegger, entre otros, están lejos de repetir lugares comunes. Son exégesis que nos enseñan a leer de otra manera los clásicos que queríamos ya conocer. Al respecto, sus libros sobre Hegel nos muestran un Hegel desde la desmesura, desde la complejidad, más allá de las certezas indubitables. En este sentido, y la palabra sentido, adquiere otras tesituras después de haber leído y releído sus reflexiones. Jean-Luc Nancy ha tenido la audacia de efectuar una auténtica deconstrucción del cristianismo, mostrando cómo el cristianismo ha sido una de las influencias más decisivas y fundamentales en la conformación de Occidente, incluyendo, claro está, la filosofía.